Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se espera. ¡Están buscando penetrar! ¡Era un pelota! ¡Sánchez! Muy buena posesión, pero ¿de qué les sirve tener la pelota? Ariel Rojas. ¡Lanux! ¡Aún no hace ningún intento a portería! ¡Pases muy bien logrados! ¡Cómo le van a aprovechar ahora! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Está muy buena! ¡Le pega desde ahí! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Esto es un placer absoluto! ¡La juega hacia la derecha! ¡Allá va la bola! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Le faltó precisión para definir! Con esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Acosta! 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 Ariel Rojas. ¡El agua se toca el segundo al 1er de la primera mitad! Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos el gol. Una vez más a jugar La luz ha sido claramente para mí el mejor Sé que eso no se ha reflejado en el marcador Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos Las cosas van a mejor Menotazo hacia adelante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Ariel Rojas Jara Y ahora va largo Y luego agarrado de fuera de lugar Y la juega a la derecha Conspira por el costado derecho Ha alejado en el peligro con la rápida acción del defensa Abra Corner Un despeje digamos decente La patea hacia adelante Y ahora ya tiene la pelota Va al flanco del adversario ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió Se metió en camisa Don Cebar Así no hubo otra que marcar infracción ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Ahora buscan el... ¡No bueno! La cabeza de este tipo ¡Parezo Martillo! Intenta alejarla de la zona de peligro Este sí tiene calidad Se metió en camisa de 11 varas Y se marcó el tiro libre Entrada deliberada Cínica Desde la frustración a la impotencia Ante falta de opciones Decidió hacer lo que ya vimos Es un pase largo pero sin precisión Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Busca colarla ¡Qué buena bola la han colocado! Esta va a ser su última Su última oportunidad Busca su delantero Ariel Rojas Y vaya que esta jugada En zona defensiva Caio como algo alemán Acosta Intenta abrir espacios Puede jugar a la jugada O manda al centro Ariel Pepe para el fuego ¡Ojo! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Como percorna la red! Este podría ser el definitivo ¡Qué golazo! Le ganó la espalda Al último defensa Y se movió en el momento preciso ¡Aplausos! 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 Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se había cansado Y con problemas para mantener el nivel ¡Aplausos! 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 Amigos Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre del señor García Cristian Martinoli ¡Aplausos! 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 Gracias por sus comentarios